Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 29 de noviembre de 2019. El presidente encargado Juan Guaidó sostuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tras confirmarse su triunfo en las elecciones presidenciales de ese país. Durante la conversación, los líderes de ambos países ratificaron su respaldo para alcanzar acuerdos que beneficien a ambos pueblos y abordaron temas de importancia para la región. El presidente Guaidó aprovechó la oportunidad para expresarle a su homólogo uruguayo la importancia de preservar y reforzar los mecanismos democráticos y la lucha contra la dictadura de Maduro. La Comisión Presidencial de Gestión de Activos presentó un informe preliminar de la investigación sobre el estado de la empresa Monómeros S.A., recuperada por el gobierno legítimo. Aseguraron que, como todos los activos que estaban bajo el control del régimen, habían convertido a Monómeros en una empresa malgastada y debilitada financieramente, a causa de los contratos millonarios asignados sin licitación alguna, demostrando el saqueo que la dictadura ejerció sobre su patrimonio. Hoy la empresa empieza a arrojar resultados positivos en sus estados financieros y se espera que el 2020 sea un año absolutamente ganador gracias a la nueva gestión. El gobierno legítimo reiteró su compromiso con la libertad de Venezuela y la transparencia de su gestión. Recordó que desde el primer momento del caso Cúcuta ha evidenciado su voluntad en investigar hasta las últimas consecuencias y explicó que, en respeto a las instituciones, se espera por los resultados de la Fiscalía colombiana que con seguridad serán respetados. Aclaró que la Junta Directiva de Monómeros está conformada por profesionales calificados, sin afiliación partidista y expertos en su área, que trabajan para rescatar esta empresa de la destrucción y corrupción de la usurpación y que ha logrado en tiempo récord una recuperación de la producción. Por último, informó que los nuevos nombramientos en el servicio exterior serán anunciados en los próximos días. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciab.com